Gracias por ver el video. 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 Antes del COVID, lo quise resaltar, antes del COVID, pues la enfermedad cardiovascular, ven por ahí los strokes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vemos ahí en cuarto lugar las infecciones respiratorias del tracto interior. Entonces, pues eso a veces se nos olvida y lo tenemos ahí con múltiples infecciones. Ahí se va el SARS, el MERS, influenza, neumonías, etc. Pero unos pequeños detalles. Por ejemplo, en Guatemala vemos ahí la gráfica de PAI. Acá este es el reporte más reciente que tenemos para la OMS en el 2015. A pesar de que somos un país de bajos ingresos, ¿sí? Que tendríamos que estar con esta gráfica de causas de muerte, pues nos comportamos como un país de ingresos intermedios donde las causas circulatorias, lo describen acá, pero prácticamente son cardiovasculares, las que se engloban ahí, son la primer causa. O sea, vemos ahí también infecciones del tracto respiratorio, neoplasias, causas relacionadas con enfermedades endócrinas. De ahí, acá por grupo etario, podemos ver acá, esta es la información a nivel mundial, aquí del lado derecho, de sus pantallas. Esto es con respecto al 2007, de los datos más recientes que tenemos, ¿sí? También tenemos en Guatemala la pirámide poblacional, también la más reciente que tenemos para el año 2019. La llave ahí, pues nos está diciendo de que supuestamente tendríamos estas causas acá. Vean cómo, arriba de los, ahí ya me pasé, ya me cambié de diapositiva, perdón. Después de los 15 años, hacia los 50, la causa principal ya prácticamente está siendo la enfermedad cardiovascular, los cáncer prácticamente en toda su variedad. Y vemos ahí, algo que me llamó mucho la atención, en quinto o sexto lugar, el suicidio. Bueno, un poquito más arriba, un escalón más arriba de 50 a 69 años de edad, notamos también otra vez las enfermedades cardiovasculares con más millones de muertes todavía, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades digestivas. Y bueno, también acá abajo, la enfermedad infecciosa respiratoria en el tracto bajo, y se va alejando un poquito el suicidio, pero, pero miren, 213 mil casos. Ahora, arriba de los 70 años de edad, pues bueno, ya ni volver a mencionarlo, el mismo patrón, ¿sí? El mismo patrón. Enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad respiratoria crónica, pero tampoco se fue muy lejos el suicidio, sigue teniendo por ahí. Bueno, ¿qué tienen en común entonces las causas de muerte en los grupos etarios enumerados? Ya lo estábamos comentando hace un momentito, prácticamente las primeras causas se están manteniendo desde los 15 años de edad, causas cardiovasculares. ¿Cuál es el trasfondo? Pues bueno, nos estamos malmatando en nuestras, de esta mortalidad que mencionamos, las primeras causas de mortalidad, principalmente cáncer y enfermedad cardiovascular. Es que no hemos aprendido todavía a mantener unas conductas adecuadas en estilo de vida, alteramos nuestra alimentación, estamos cada vez con más estrés, nos endeudamos, etc. Pues bueno, esto hace una cascada inflamatoria crónica de baja intensidad y por ende los eventos cardiovasculares, las enfermedades oncológicas. Muy importante, ahora, viene al avispero, a mover el avispero cardiovascular, este nuevo bichito, el COVID-19, el SARS-CoV-2, y le mete inflamación aguda, ¿sí? Se aprovecha de la ECA-2 para poder entrar en los alveolos, en los neumocitos y de ahí desencadenar la respuesta inflamatoria sistémica en alto grado. Pues bueno, acá pues se llega a manifestar dependiendo de su cepa, como ya muy bien lo ha hablado el Dr. Galdámez, pero también se puede llegar a manifestar de forma diferente dependiendo de si existe un paciente con comorbilidades previas, ¿sí? Y vamos a hablar esto un poquito más a profundidad en las siguientes diapositivas. Y dependiendo de cómo se exprese, pues vamos a encontrar manifestaciones como miocarditis, arritmias, podemos incluso síndrome coronario agudo. Son muy pocos los casos, curiosamente, que se han reportado como síndrome coronario agudo per se. Tromboembolismo también se puede encontrar y bueno, muchos de estos han llegado a progresar a choque cardiogénico o por lo menos falla cardíaca aguda. Entonces viene el SARS-CoV-2 y va a inducir, ya sabemos muy bien que la actividad inflamatoria aguda también está relacionada muy, muy importantemente con la cascada de coagulación. Esto en combinación, porque prácticamente están en un engranaje continuo, se mueven de la mano a mayor inflamación, mayor estado procoagulante y esto nos puede llegar a manifestar. Si en dado caso tiene una lesión directa del músculo, puede manifestarse como una franca miocarditis o puede llegar a tener grados menores de lesión miocárdica. Ahora, a nivel endotelial, en el sistema vascular, ya sea periférico o a nivel coronario, puede haber una afección de la microcirculación o de la macrocirculación. Así como también puede afectar, como dijimos, las arterias coronarias y las arterias periféricas. Muy bien, esto pues entonces surge varias preguntas con también posibles respuestas, que son las que vamos a tratar de responder y que probablemente se van a quedar en el aire muchas dudas, porque estamos aprendiendo todos los días algo nuevo de esta enfermedad. Primero, ya mencionó la ECA2, siguen apareciendo por ahí los Cegnew solicitando de que los pacientes cambien su medicamento de los ÁRA2 o de los IECA. Pues básicamente hay dos teorías, la teoría en la que se habían basado para retirar dichos medicamentos había sido a partir de estudios en ratones y en perros, en donde los medicamentos que se empleaban en este tipo de animalitos, pues hacían detectar una mayor expresión de ECA2 en el tejido vascular, en tejido miocárdico y también en tejido pulmonar. Esto no se ha logrado comprobar en seres humanos y, pues bueno, la teoría que va a favor de mantener e incluso se está haciendo un estudio por ahí con los SARTAN para ver si iniciar de nuevo, aunque el paciente no sea hipertenso, en las fases iniciales de los primeros ocho días de la infección pudiera traer cierto beneficio, porque al bloquear la angiotensina 2 se puede disminuir la reacción fibrótica a nivel pulmonar y también cierta lesión en el intersticio a nivel de músculo cardíaco. Entonces mencionamos aquí que prácticamente todas las sociedades, las más importantes, las sociedades latinoamericanas, españolas, europeas, las de Estados Unidos, se han pronunciado a continuar con los medicamentos que modulan el sistema renina-incrotensina, excepto en un caso en donde son claros en Europa, y eso es muy bueno que sea mencionado porque casi nadie lo mencionaba, es que si el paciente empieza a tener hipotensión, pues entonces debe tener un monitoreo más estrecho para entonces definir si se retira tempranamente estos medicamentos, ya sabemos muy bien por lo deleterio de mantener la hipoperfusión tisural. Otras preguntas, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo durante la pandemia? Estamos diciendo a nuestra población, quédese en casa, y he visto por ahí algunos anuncios en donde fomentan algunas actividades, pero la mayoría, porque yo he recibido varios pacientes así, está aumentando de peso, está comiendo comida chatarra, está descuidando su monitoreo en casa de signos vitales, está manteniendo mucho estrés porque están con riesgo de ser despedidos, sus empresas están con posibilidad de quebrar, y todo eso nos está aumentando el estado proinflamatorio y el estado procoagulante del entorno de nuestros pacientes, y por ende, esto nos puede llevar a peores resultados en el futuro. Bueno, la pregunta a contestar ahora, ¿será que los factores de riesgo cardiovascular que conocemos en la actualidad, está como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, confieren mayor morbilidad o empeoran el pronóstico de nuestros pacientes que están presentando COVID, la experiencia de este metanálisis con 6 estudios, 1527 pacientes, mencionan acá cada uno de los estudios, algunos se escogieron, los que tenían por lo menos más de 10 pacientes, aquí pues el que más se aportó fue el de One, básicamente reportan la misma prevalencia, o por lo menos no superior, de hipertensión, enfermedad cardiovascular y diabetes en los enfermos con COVID-19, es decir, no había una mayor prevalencia en la población que llegaba con diagnóstico confirmado de COVID-19, donde sí había una diferencia, era en aquellos que entraban al UCI o en la Unidad de Cuidados Intensivos, había una mayor prevalencia de la hipertensión, de enfermedad cardiovascular previa y de diabetes, comparados con aquellos que no requirieron tratamiento en cuidados intensivos. Esto, con estas características estadísticas que pueden ver por acá, pareciera entonces que los factores de riesgo cardiovascular previos no aumentan el riesgo de adquirir la infección, sino que pudieran favorecer una evolución tórpida del paciente que requiere llegar al hospital. Ya lo mencionaba muy bien el doctor en las diapositivas anteriores, la presencia de disnea franca, pues es en un menor porcentaje de pacientes, pero prácticamente ya está detectando a los pacientes que van a tener una evolución peor. Esto puede estar relacionado también con este tipo de patologías, o mejor dicho, de riesgo cardiovascular. Sabemos muy bien que estamos pensando también siempre, no solo si el paciente va a evolucionar a peores condiciones clínicas, porque puede haber mayor consumo del presupuesto que estamos manejando en nuestras unidades hospitalarias. Pues bueno, también estamos pensando, ¿será que puede haber más mortalidad en nuestros pacientes? Pues bueno, acá está este pequeño reporte, no fueron muchos pacientes porque fue apenas en febrero 11 que se reportaba, a partir de pacientes en China, en donde se encontraba que la prevalencia de enfermedad cardiovascular de aquellos pacientes que habían muerto por o en relación con COVID-19, pues sí era significativo, o por lo menos les llamaba la atención un 10% de prevalencia, un 7.3% de diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión o el antecedente de cáncer, comparado con aquellos que no tenían ningún factor de riesgo previo de menos del 1% dentro de los que habían muerto. Pues bueno, acá pues este estudio fue un poquito más pequeño, donde fueron 191 pacientes, en donde compararon los que no sobrevivieron y con aquellos con los que sí sobrevivieron. Después del análisis univariado, obtuvieron, mejor dicho, este montón de variables por acá, incluyendo la presencia de hipertensión, la presencia de diabetes, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardíaca previa, además de otros parámetros de laboratorio. Por ejemplo, en el análisis univariado salía o se obtuvo que la troponina, más de 28 nanopigramos por mililitro, era significativo, pero en el análisis multivariado solo existieron tres de estos elementos que fueron significativos. La edad mayor de 70 años, la presencia de una escala de riesgo de mucho mayor, por ejemplo la escala de SOFA mencionan acá, por daño orgánico múltiple, o aquellos que tenían una mayor concentración de dímero D. Esto pues bueno, lo podemos encontrar también en otro tipo de pacientes. Básicamente, todos aquellos que tienen sepsis, todos aquellos que tienen choque cardiogénico, vamos a estar obteniendo estos marcadores también. Pareciera entonces de que se comporta pues como una sepsis grave, un choque cardiogénico, algo de lo que estamos viendo, solo la puntita del iceberg. Bueno, pero también en otro estudio, también muy reciente, acá se trataron de analizar marcadores específicos como el dímero D, la presencia de linfopenia que se había encontrado en algunos, en algunas series pequeñas también, la presencia de ferritina, la presencia de marcadores inflamatorios como IL-6, la troponina de alta sensibilidad, o la lactato deshidrógena. Acá pues se encontró, más o menos podemos ver aquí, de que los datos de daño miocárdico se encontraron en el día 15, desde el día 15 a partir del inicio de los síntomas. Es decir, en la primera semana, hasta el día 10, 12, 13, no sería muy bueno hacer una valoración de troponinas, a menos que el paciente se esté comportando de manera inestable. Por ejemplo, los mayores de 60, 70 años, están teniendo evoluciones muy rápidas, y antes de los 8 días incluso, el primer anciano que falleció acá, tenía 80 años y su evolución fue a los 6 días, empezó con hipotensión, y falleció a los 8 con la insuficiencia respiratoria. La troponina también se evaluó en aquellos que no tenían una evolución adecuada, y que no tuvieron marcadores miocárdicos de lesión contra los que sí tuvieron, y vemos cómo las curvas se separan importantemente desde antes de los 10 días del inicio de los síntomas, pero significativamente después de los 15. Acá desde el tiempo de la admisión, por ejemplo, después del quinto día. Muy importante, acá retomando lo que había mencionado el doctor, la disnea como causa de consulta, pues nos está diciendo que la evolución a nivel pulmonar ya avanzó excesivamente. Este fue el marcador de más alto riesgo en esta serie reportada por Shaojo, y lo mencionan, por ejemplo, con un caza ratio de 7.89, al momento de tomarlo en cuenta desde el inicio de los síntomas, o por ejemplo, el desarrollo de elevación de troponinas de alta sensibilidad, hasta 4.26, ese caza ratio. Importantísimo. ¿Qué confiere entonces el aumento en el riesgo de mortalidad? Hablando desde la detección de troponinas, y es que cualquier infección viral, porque no sabemos la respuesta inmunitaria adaptativa del paciente, cualquier infección viral, dependiendo de la respuesta inmune del paciente, podría llegar a desarrollar una miocarditis. Bueno, a veces no es una miocarditis franca, tan patognomónica como se podría encontrar aquí en esta histología, sino que a veces puede tener menos infiltración de glóbulos blancos, y hacer una lesión que pudiera recuperarse. Entonces, la manifestación va a defender de la intensidad de la inflamación y por ende del estado pro-inflamatorio, pro-coagulante, perdón, que el paciente tenga desde antes de haberse expuesto al COVID, y su extensión del daño inducido por la respuesta inflamatoria aguda, esa famosa tormenta de citocinas que se está mencionando con el síndrome de COVID-19. Y bueno, sobre todo si ya tenemos lesión miocarditis, muy probablemente, a futuro, esta va a ser el parteaguas. Muy probablemente, aquellos que ya tengan disfunción diastólica, ya tienen, ya tienen por ahí el sustrato a nivel de músculo cardíaco, de lesión, que no tiene fracción de expulsión disminuida, pero nos está predisponiendo a inflamación crónica en el intersticio. ¿Sí? Tenemos pacientes con enfermedad microvascular que tienen angina crónica y no tienen lesiones coronarias significativas. Estos ya tienen hipoxemia crónica, en el endocardio. Entonces, muy probablemente, por aquí va a ir el asunto dentro de pocos meses cuando tengamos ya más información. Bueno, el efecto colateral de la inflamación, ya la estábamos mencionando, puede ser leve o hasta muy grave. Puede haber incluso citólicis del miocito. Hay una reacción inflamatoria intersticial y, bueno, puede llegar a la dilatación aguda del corazón y comportarse como un choque cardiogénico o tener solamente disfunción diastólica o bajar la fracción de expulsión. Esa es una insuficiencia cardíaca aguda. Pero también tiene otros sitios de acción porque esa inflamación también puede llegar incluso al tejido de conducción. El tejido de conducción puede llegar a presentar, por ejemplo, bloqueo a nivel de nodo AVEO. Los pacientes de más de 70 años pueden llegar a desarrollar disfunción de nodo sinusal, fibrilación auricular, etc. Y algo que también nos llama la atención es que debido a los medicamentos que vamos a mencionar posteriormente, pues hay un sustrato de mayor riesgo para desarrollar arritmias de origen ventricular. Esto estábamos hablando hace un momentito de dónde surgen entonces las arritmias o el riesgo de tener arritmias durante una infección aguda grave. No estamos hablando solo del COVID. Estamos hablando de cualquier infección viral, cualquier infección bacteriana, cualquier infección por hongos que nos desarrolle una respuesta inflamatoria aguda va a aumentar la inflamación sistémica, va a haber hipercoagulabilidad, va a haber hiperestimulación simpática desde el inicio. Probablemente después ya se tiende a haber hipotensión. Pero bueno, también en este caso, síndrome de daño pulmonar agudo. Va a llevar a hipoxemia, daño miocárdico. Esto va a aumentar, va a alterar las capacidades de despolarización y repolarización de cada uno de los miocitos. Y bueno, el riesgo de arritmias, que además tenemos que tener en cuenta el manejo de electrolitos, si el paciente tenía diabetes y está con una crisis hiperglucemica, la osmolaridad del paciente, la predisposición genética, porque más o menos el 30% de los pacientes con predisposición a arritmias no lo saben y el electro es normal. Y el uso de medicamentos concomitantes, ya sea antibióticos, ya sea medicamentos de base o de los medicamentos que se están proponiendo para tratar el síndrome de COVID-19. Y bueno, ¿y qué entonces con respecto al riesgo incrementado de arritmias? Bueno, lo recomendado hasta el momento es que si el paciente amerita un ingreso a hospital, lo ideal sería tener un electrocardiograma basal, ¿sí? Para poder tener en el monitoreo, si se llega a utilizar dos o más medicamentos que predispongan a arritmias, tengamos un comparativo o desde el momento del ingreso podemos clasificar al paciente como no apto para utilizar medicamentos que lo pongan en riesgo de arritmias. El QT se puede corregir con cualquier fórmula, esta es la fórmula de Bassett que es la que más conocemos, es la que está aquí descrita acá arriba, pero ustedes lo pueden encontrar en cualquier calculador que se puede descargar en su teléfono o en cualquier página de acceso por Google o algún buscador de internet. Importante, para la medición correcta del QT, ¿sí? Tenemos que utilizar el inicio del intervalo, perdón, del QRS, ¿sí? Y debemos llegar hasta el final de la onda T. Muy importante, se debe escoger una derivación que no se vaya a confundir con la onda U que estamos señalando acá, ¿sí? Esta onda U a veces puede estar parcialmente fusionada a la onda T y nos va a crear un QT prolongado falso, ¿sí? Una forma muy rápida y sencilla de ver si el paciente tiene intervalo QT es más o menos ver el número de cuadritos que hay entre RR y si el intervalo QT ocupa más del 50% de ese intervalo RR, mucho cuidado. Este paciente ya probablemente tenga intervalo QT prolongado, ya después lo medimos correctamente con la fórmula de Bassett o alguna de las otras. Como recomendación, generalmente las derivaciones que mejor se ve este intervalo QT son las precordiales, puede ser B3, B4 o B5. Ya si el paciente pues tiene algún antecedente y tiene necrosis, por ejemplo, porque tiene antecedentes de infarto, usted puede buscar en alguna otra derivación que ustedes encuentren. Bueno, ¿y qué hay entonces del riesgo incrementado a arritmias? Vemos acá, por ejemplo, el famoso lopinovir ritonavir que está propuesto como tratamiento, pues bueno, ya sabemos que este medicamento también puede inducir prolongación del intervalo QT. Se han reportado también bloqueo AB, pero sobre todo, recordemos que esto podemos verlo incluso en aquellos pacientes que tenían un PR normal, sobre todo porque a veces son pacientes ancianos que tienen una enfermedad degenerativa del sistema de conducción incipiente y no han dado síntomas floridos y cuando le agregamos un medicamento, pues empieza a tener esto. Y de aquí la necesidad de que el paciente esté monitorizado continuamente al momento de utilizar este tipo de tratamiento, sobre todo si se usa en combinación o por ejemplo con hidroxicloroquina que también nos aumenta, nos altera el tiempo de conducción a nivel del sistema AB, en las ramas del ASDEIS, hay incluso descrito toxicidad directa en el miocardio, también el interferón por si en alguno se va a pensar utilizar interferón, hay daño directo en el miocardio y por ejemplo, estaba escuchando por ahí que probablemente se utilice tocilizumab, pues bueno, pues no tiene un efecto tan deleterio en el QT, no se ha reportado en ningún caso, pero puede haber crisis hipertensiva en algunos pacientes si no han estado con hipotensión. Y bueno, la metilperninsolona que se está empezando a analizar en algunos casos en específico para reducir la inflamación aguda. Bueno, revisemos siempre entonces los medicamentos que se van a utilizar y los medicamentos que utilizaba previamente el paciente, el estado electrolítico, el estado ácido base, el estado metabólico. Y muy importante, monitorizar cada 48 horas como mínimo un electro de 12 derivaciones para poder calcular correctamente el intervalo QT. Si ese intervalo QT ha progresado, ha progresado y tenía por ejemplo 450 milisegundos, estaba en el borde en varón hasta 460 en mujeres y está progresando más de 10, 15, 20 milisegundos, mucho cuidado, este paciente nos puede caer en taquicardia ventricular en los días posteriores. Interacciones que también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si vamos a iniciar lopinovir, ritonavir y el paciente ya tenía antecedente de fibrilación auricular, no valvular, puede que ya esté utilizando ribaroxaban porque está dentro de nuestros medicamentos de código o puede estar utilizando por ejemplo clopiobrel, ticarelor que tenemos en nuestro stock, estatinas, también se pueden alterar su mecanismo y necesitamos reducir un poquito la dosis, también ya sabemos que puede prolongar el intervalo QT y puede aumentar la concentración de digoxina si el paciente había estado utilizando digoxina. Con respecto a la hidroxicloroquina, mucho cuidado con los beta-bloqueadores, hay que empezar dosis muy guajitas, no más de 3.125 miligramos de carrilol por ejemplo o no más de 25 miligramos de metopolol si se va a utilizar en el momento en donde el paciente ya está hemodinámicamente estable, obviamente, ¿verdad? Y si el paciente ya utilizaba estos medicamentos al momento de llegar, si se empieza a estabilizar, se puede reducir a la dosis mínima si ya tenía una dosis plena de estos. Bueno, tratamientos que se pueden ofrecer pensando, lo mencionaba anteriormente, han habido reportes de algunos casos, por ejemplo, de este caso que prácticamente tenía una afección netamente miocárdica, prácticamente sin afección pulmonar, un caso muy sonado por estos autores, en donde se trató porque llegó con prácticamente con datos de insuficiencia cardíaca aguda y datos de dolor en precordio se catalogó como una miopericarditis y se trató con dosis altas de metilpernisolona e inmunoglobulinas y aparentemente esta es la radiografía de control incluso había reducido el diámetro del índice carriotorásico. Muy importante para evaluar en el futuro si llegáramos a tener algún caso, por ejemplo, si solo tuviera afección miocárdica. Bueno, ¿qué hacer en caso de infarto agudo del miocardio? Pues lo que se está prefiriendo es lo que están sugiriendo en las diferentes sociedades es que si el paciente está llegando y la única opción que tenemos nosotros es diferir el procedimiento invasivo y preferir la trombolisis. Si se va a hacer algún cateterismo pues bueno, tratar de que sea hasta el momento en donde el paciente ya por las pruebas serológicas ya no sea un riesgo para el personal de salud que va a realizar el procedimiento invasivo siempre y cuando el paciente obviamente esté sin lesión en el riñón. Se debe utilizar el tratamiento antisquémico se debe utilizar el tratamiento antitrombótico se debe utilizar las tetatinas a dosis bajas pero mucho cuidado si el paciente está desarrollando lesión a órgano múltiple entonces ahí podríamos obviar el uso del tratamiento antiplaquetario si el paciente está desarrollando trombocitopenia por ejemplo. Hasta acá lo que estamos viviendo en la actualidad pero me gustaría centrarnos en lo que nos espera porque los pacientes van a llegar probablemente después de que ya tuvieron un cuadro que como vimos puede ser subclínico y no puede puede que no haya sido catalogado como algo grave a nivel pulmonar y ya está muy bien estudiado que los pacientes que tienen infecciones respiratorias por ejemplo por SARS por MERS o incluso por cualquier otro tipo de bacterias tienen un riesgo aumentado de presentar eventos cardiovasculares y mortalidad aumentada principalmente dentro de los primeros 30 días después de la infección incluso las infecciones urinarias o una sepsis de piel pero este autor por ejemplo Corrales Medina lo reporta incluso hasta un año los mexicanos estudiaron muy bien el efecto pospandemia que tuvieron en el año después del año 2009 en donde si pueden ver por acá como la mortalidad que ha reovascular aumentó importantemente al año siguiente entre el año 2010 y 2011 y se mantuvo más alta que como estaba comportándose la década previa importantísimo ese mensaje eso probablemente lo vamos a ver en el siguiente año o depende de qué tanto tiempo va a tardar este virus rondando en nuestra sociedad en nuestra humanidad lo que nos espera como dijimos entonces es que esta neumonía va a provocar inflamación crónica también estado procoagulante aumentado más estrés oxidativo la gente le va a dar miedo a hacer ejercicio salir a la calle va a subir de peso se va a comer lo que le pongan enfrente y le lleven a su casa y bueno nos va a aumentar el riesgo ya se documentó aquí en SARS por ejemplo los supervivientes tenían un aumento en un deterioro de la función miocárdica que tardó en recuperarse incluso hasta cinco años después y también disfunción metabólica ¿sí? va a depender todo esto en el fenotipo viral sabemos que una de las 12 pases más más graves de respuesta inflamatoria va a depender también de qué tanto daño queda en las capacidades pulmonares va a también depender de los factores de riesgo individuales y con movilidad y comorbilidades dependiendo si el paciente ya hace ejercicio incluso también tienen mucho mejor pronóstico per se pero bueno para llevarnos a casa para no aburrirlos ya esto es lo que ocurría hasta el 5 de abril de este año miremos aquí 127.000 casos de muertes hasta hasta el domingo pasado pero para hoy lo revisé hace un momentito 130.000 casos ¿cómo está el COVID para hoy? tiene muertos 87.000 más o menos pero en estado crítico calculan 47.000 ya le va llegando prácticamente a la influenza y eso que se estaba pronosticando que probablemente no fuera tan letal algunos autores lo reportan como el doble o dos veces y media más letal que la la influenza estacional esperemos que esto no suceda aquí en Guatemala vemos por acá cómo siguen aumentando los casos de 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 muertos por enfermedades comunicables ¿sí? también acá el consumo de cigarrillos como 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 prácticamente esto se viene en aumento todavía por el estrés que está manejando la gente se va a aumentar incluso los suicidios por año por tanta bancarrota lo hemos visto cada vez que hay recesión económica pues bueno llevémonos a casa de que el COVID como cualquier infección aguda que se manifiesta severamente tiene predilección por los mayores de edad ¿sí? esto ya se venía ya se sabe desde hace décadas esto es de la tendencia de 1990 hasta el año 2017 en la mortalidad en los mayores de 70 años había cierta tendencia a reducir porque en los países de primer mundo pues había un poco más de expectancia de vida pero ahora con esto que está sucediendo probablemente la curva va a ir para arriba por uno o dos años más en nuestro país tendremos que luchar contra eso también consideraciones generales importantes si el paciente es COVID positivo 19 y aparte tiene enfermedad cardiovascular de base establecida por favor monitoreo estricto no es necesario pues obviamente que se meta a intensivo pero sí tiene que tener un monitoreo estricto de signos vitales frecuentes de un electrocardiograma cada 48 horas cada 24 horas verificar la la oximetría de pulso verificar los síntomas la frecuencia cardíaca etcétera porque estos van a atender a requerir mayores mayores cuidados ¿qué otra cosa nos gustaría que se lleven a casa en confinamiento a sus pacientes por favor mándenles un whatsapp en su perfil de facebook si tienen blogs o algo por el estilo que hagan lo posible por no aumentar de peso porque si no va a aumentar su estado proinflamatorio y cuando les pegue el covid nos va a ir horrible el sedentarismo evitarlo la comida proinflamatoria es decir la comida chatarra que mencionamos en una diapositiva el exceso de alcohol hay que evitarlo el tabaco y no suspender sus medicamentos cardiovasculares dejo en el pleno no sé tal vez con el con el paso de las semanas por ahí hay una una idea en el en el en el en el donde un médico proponía duplicar la dosis de las estatinas mientras está la pandemia por los efectos que reducen la 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 inflamación de este medicamentos de este medicamento nosotros podríamos hacer nuestra propia experiencia no sé también hace poco se había publicado el efecto de la colchicina como un efecto de antiinflamatorio en los pacientes con con infarto agudo del miocardio podemos hacer nuestra propia experiencia en nuestros pacientes que ingresen a la unidad esperemos que no llegue a necesitarse pero bueno la presencia de factores de riesgo no precisa un peor pronóstico pero posiblemente esté supeditado al daño de órgano blanco previo que el paciente ya tenga por estos factores de riesgo es decir hipertensos que ya sepan que tienen disfunción diastólica mucho ojo hipertensos que tienen fracción de expulsión limítrofe o que ya tienen con cariopatía isquémica con fracción de expulsión limítrofe 45 50 mucho cuidado se pueden descompensar y del estado proinflamatorio del paciente de aquí las series no lo mencioné pero están reportando que los pacientes obesos en Estados Unidos se le están yendo como como pollitos por el estado proinflamatorio que han estado manifestando la medición de troponina y no debería ser generalizada y debería utilizarse después de por lo menos más de 5 días de haber ingresado a la unidad de monitoreo si clínicamente ameritaba para detectar pacientes que pudieran deteriorarse en el futuro una troponina y ultrasensible positiva no quiere decir que tenga infarto ese es un mensaje importantísimo esto lo que nos está diciendo es que hay una lesión miocárdica aguda que nos está lesionando porque el miocárdio también tiene receptores de la ECA y hay replicación viral ahí y respuesta inflamatoria local lo que nos está diciendo es mucho ojo adelántense en el tratamiento contra la respuesta inflamatoria aguda y bueno si va a desarrollar un infarto pues bueno se le da el medicamento que requiera establecer el riesgo de arritmias e interacciones respecto al uso de medicamentos previos o los medicamentos que se van a emplear en el internamiento perfecto entonces no sé si hay alguna pregunta yo creo que nadie va a dormir hoy hoy vamos por favor todos caminando se van de aquí a su si no sé si de las caminando al dormitorio exactamente haciendo sapitos diez veces ida y vuelta bueno no sé si hay algún otro comentario definitivamente maravillosa la presentación del doctor César López pues no podíamos esperar nada menos del profesor César López de la Vega me llama la atención cómo se llama el monitoreo que tenemos que tener estrecho del intervalo QT el tipo de medicamentos que se está proponiendo y ya pues se ha trabajado y eso fue el motivo de la reunión anterior en relación a los medicamentos que vamos a utilizar pues hay controversias entre los tratamientos y esas cosas no obstante es muy importante no sé si algún intensivista nos acompaña la experiencia local por muy poca que sea nos ha dicho que evidentemente hay lesión inflamatoria aguda al miocardio elevación de troponinas desarrollo de arritmias y la imposibilidad de poder ofrecer otro tipo de tratamiento invasivo a estos pacientes por las razones tan claras que el doctor César nos explicaba entonces tal vez no sé qué piensa el doctor del mismo comentario que nos hizo cuando dice doblar la dosis de estatina se estará refiriendo a la dosis intensiva duplicada o a la dosis intermedia duplicada que fue lo que nos recomendó en el 2013 el American College of Cardiology y pues cómo tratar esas arritmias y qué más ofrecerle al paciente pues usted fue muy claro en lo que nos mencionaba pues ese sería mi comentario y la pequeña pregunta que relance por ahí doctor perfecto perfecto buen comentario sí doctor solo te quería decir creo que nuestros compañeros residentes de medicina interna se tienen que conectar a clase con el doctor Walter entonces nos vamos a quedar un momentito más los que podamos nos quedó pendiente también el punto de vista del radiólogo con el doctor que lo vamos a dejar para el otro miércoles primero de dos y entonces ahí te dejo César con las preguntas perfecto y con respecto a la dosis de estatinas si el paciente estaba utilizando dosis altas ya no es necesario se refiere más que todo a aquellos pacientes que estaban utilizando dosis bajas o dosis intermedias era la sugerencia de este médico aduciendo de que el simple uso de estatinas en varios reportes se ha documentado que tienen menor desarrollo de sepsis grave toleran mejor las neumonías graves tienen menos días de estancia y requerimiento de ventilación mecánica los que utilizaban estatinas previamente y con respecto a la colchicina pues es una idea que la verdad es que me puse a buscarlo no encontré ningún comentario porque incluso está siendo estudiada recientemente para pacientes con síndrome coronario agudo y viendo sus efectos a largo plazo muy buenos de evitar desarrollo de insuficiencia cardíaca crónica pero era una idea como para si llegáramos a tener algún número de pacientes 10 o un poquito más se viera la posibilidad de emplearlo ya que es un medicamento que no tiene mayor interacción ah y no sé que la otra pregunta era con respecto a las arritmias perfecto básicamente las arritmias si son por por prolongación del intervalo QT tienden a a preferir o mejor dicho se debe preferir el tratamiento eléctrico es decir si el paciente tiene pulso una cardioversión eléctrica si el paciente no tiene pulso es decir una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular o una de puntas o una taquicardia de puntas torcidas esa se trata sin sincronía sin ponerse en modo sincrónico el cardio desfibrilador es decir se hace una desfibrilación si si tiene pulso una cardioversión eléctrica si una taquicardia ventricular con pulso si si el paciente no tiene muy prolongado el intervalo QT lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles fueron los factores si aparte de los medicamentos había algo que se que tuviera que corregir por ejemplo tenía el potasio abajo de 4 tenía el magnesio abajo de 2 estaba con crisis periglucémica estaba con una con fiebre que no se podía controlar tratar de controlar todos esos factores y si no no se logra controlar en las primeras horas se puede eh optar por infundir lo que tenemos nosotros en 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 hospitales amiodarona como para que haya un soporte ahí en 24 una infusión de 24 horas tratando de evitar lo más que se pueda las infusiones de una de 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 bolo de estos de 10 minutos porque esas infusiones de bolo también eh pueden incrementar súbitamente el intervalo QT y si era por un intervalo QT prolongado le vamos a provocar mucho más daño César otra pregunta si yo te quería preguntar esa 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 variación es en el intervalo QT eh nosotros eh cuando ponemos eh quimioterapia o en las nuevas drogas o en los protocolos siempre te piden hacer eh un electro antes de la infusión y a veces uno ve que hay variación en el intervalo QT y no se traduce tanto en una manifestación eh clínica para el paciente ¿cuál será como el punto medio para ponerle atención o o no? o no sé si hay alguna forma o a todos hay que eh suspenderles el medicamento por ejemplo y no se tolera como máximo que llegue a doscientos ochenta milisegundos el intervalo QT si pasa de eso durante la infusión entonces lo ideal sería reducir la la infusión hablando del medicamento oncológico reducir la velocidad de infusión eh tratar de de dividir la dosis por ejemplo o en el caso de los pacientes COVID sería de de si tienes dos medicamentos que prolongan el QT tratar de dar un esquema en donde solamente haya uno más otro que no eh prolongue el intervalo QT por ejemplo pero si llega a doscientos ochenta milisegundos ese sería el tope más de doscientos ochenta milisegundos prácticamente tendría contraindicado continuar con el esquema actual ok bueno gracias eh bueno obviamente si si están se está observando la presencia de estrasístoles ventriculares frecuentes o colgajos de dos o tres latidos ventriculares que no tenía previo a la infusión ese sería otro otro criterio aunque no se llegue a la 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 presencia del intervalo QT de hasta cuatrocientos ochenta igual les voy a mandar eso no lo puse porque es algo complejo pero les voy a mandar al chat de de jefes un pequeño flujograma que se puede tomar en consideración ya menciona diferentes rangos en diferentes contextos de de pacientes con respecto al intervalo QT bueno gracias fíjate que hay otra dice el dímero D tiene mayor riesgo de morbi o de mortalidad tiene más riesgo de mortalidad de mortalidad y obviamente el paciente que está desarrollando dímero de alto es porque el paciente ya estaba desarrollando un proceso de agudización del síndrome agudo por COVID-19 es decir el paciente muy enfermo le hacen dímero D y bueno pues prácticamente nos está diciendo que está con peor pronóstico para morir en la en la serie que mencioné ¿verdad? la presencia de dímero D tuvo más peso en esa serie el dímero D que la troponina doctor Castro no sé si puedo hacer una pregunta sí Ronald ahorita está abierto ah perfecto bueno un comentario bueno dos el doctor ya respondió acerca de los eritrolitos ¿verdad? de que básicamente lo vamos a manejar como que fuera un paciente en estado crítico cardiovascular ¿verdad? con el potasio tal como dijo arriba de 4 amaneció arriba de 2 y el algoritmo acerca de básicamente de la Mayo Clinic que supongo que es el que nos irá a enviar en cuanto al aumento de 60 milisegundos donde ya se puede considerar básicamente en nuestro tratamiento que estamos dando ya sea lo pirrito o acetromicina asociado a hidroxicloroquina pues quitar uno de esos dos medicamentos ¿verdad? por el aumento de la exposición a la hidroxicloroquina me gustaría hacer un comentario bastante ya que aprovechando que estamos todos por acá y que me acaban de avisar que ya tenemos también medición de interleucina 6 en el hospital considerando casos aunado al dímero D y a la troponina y ultrasensible en cuanto al pronóstico de falla ventilatoria a todos ¿verdad? si cuando ingresemos pacientes con COVID-19 aunque sean moderados pero le hacemos niveles de interleucina 6 y estos están arriba de 2.9 veces el valor superior o bien arriba de 80 picogramos por mililitro pues es un paciente que se ha asociado en la serie de casos y en los estudios retrospectivos a 22 veces más el riesgo de falla ventilatoria entonces yo considero que esto y lo vamos a actualizar en la próxima yo creo que la próxima semana ya en la guía que básicamente en niveles de interleucina 6 arriba de 80 picogramos por mililitro pues si valoraríamos el uso de tocilizumab ya de entrada incluso si el paciente no está en falla ventilatoria básicamente para que lo sepan y pues puedan pedirle también al paciente nivel de interleucina 6 ya desde la entrada porque ya lo tenemos el tubo que se utiliza básicamente es el suero sin ningún anticoagulante para la medición de esta citoquina nada más y doctor de la vega excelente presentación muchas gracias por todo nos ha ampliado mucho la invitación gracias a ustedes gracias por la invitación yo les bendigo bueno si no hay algún otro comentario hubo ya como dijiste que quedamos abiertos respecto al comentario que Ronald nos ha hecho y partiendo y partiendo de que hay tanta información y cada día el mismo Ronald ya ahorita ya va a ser la tercera edición de la guía que arrancó tan solo hace un par de semanas por toda la información nueva que tenemos qué opinión podría todo el grupo y Ronald principalmente tener respecto a bloquear otras líneas de inflamación partiendo de que es una tormenta de citoquinas lo que está afectando al paciente y pues tosipizumab es un agente específico para bloquear el efecto de interleuquina 6 anaquinra por ejemplo interleuquina 10 clásicas por excelencia proinflamatorias y así otro tipo de agentes inmunomoduladores para tener una idea porque el doctor López nos presentaba el hecho del uso de esteroides cuando se fueran a usar esteroides con inmunoglobulinas que hemos ido aprendiendo en relación a que probablemente inmunoglobulinas lo van a usar en la pediatría interferones lo van a usar en la pediatría pero hay tanto medicamento que se ha querido presentar respecto a este síndrome de inflamación magnificado con muchas citoquinas en como se llama en participando en la misma muchas gracias si bueno si me permiten hay un par ahí de artículos que son más que todo viewpoints y que se basan en serie de casos que mencionan el uso de hidrocortisona o bien el uso de metilprenisolona a una dosis usualmente pues que de 125 miligramos verdad básicamente en tres dosis al día hablamos exactamente eso con el doctor si fuentes de ver si valorar e incluirlo o no en la guía pero la evidencia es bastante escasa sin embargo pues donde se ha visto mayor beneficio es en etapa temprana es decir aquel paciente que todavía tiene pues una radiografía como patrón intersticial bilateral pero que todavía no ha realmente tenido una elevación importante de citoquinas o bien no tiene marcadores todavía de mal pronóstico en pacientes también jóvenes porque el hecho de usarlo por arriba de los 60 años ya pacientes con comorbididades y arriba de 60 años pues podríamos dar un rebote esto me ayudaría más ahí reumatología pero dar un rebote en cuanto al proceso inflamatorio y de hecho pues si recordamos la evidencia que existe acerca de virus de influenza H1N1 específicamente y el uso de esteroide que realmente ha aumentado la mortalidad entonces todavía estamos con el equipo de infectología en la disyuntiva de dejar o no esteroide de repente si lo vamos a considerar en cuanto al hecho en pacientes que están en etapa temprana porque realmente cuando ya ha desarrollado SARS si se ha visto aumento de la mortalidad inmunoglobulina es un punto a tocar también lo que pasa es que nos cuesta un poco en cuanto a la evidencia tan baja en COVID-19 pero si que hay evidencia suficiente por ejemplo en el uso en pacientes con síndrome de hiperinflamación en este caso el hematofagocítico entonces inmunoglobulina pues sería una opción también a elegir es decir bloqueando básicamente pues este proceso inflamatorio humoral que puede existir y la oxicloroquina pues sigue dando evidencia y de ahí hay un par de estudios también hay uno nuevo en el cual ya no incluyó azitromicina y no hay ninguna diferencia entre darle azitromicina asociado o darla sola y porque recordamos que bloquea varias vías o sea bloquea desde la entrada del virus bloquea desde la desde la salida del RNA negativo desde la endocitosis verdad del autofagosoma no permite que haya un aumento de la disminución del pH y eso hace que no se rompa ese fagosoma y también bloquea todo el sistema inflamatorio resultante también hay un bloqueo a nivel de la de la transcripción de las proteínas no estructurales entonces tiene muchas dianas la hidroxicloroquina que sigue dándonos bastante de que hablar y bloquear otros por ejemplo unos o sea usar medicamentos de análogos digamos de receptores tipo TOL también podría incluirse pero la verdad es que en este momento la evidencia hasta el momento sostenida solo siguen siendo los mismos medicamentos que ya tenemos en la guía y que por lo tanto pues me cuesta un poquito nos cuesta realmente cambiar el algoritmo el tratamiento pero conforme ya vamos teniendo más evidencia creo que podemos irlo cambiando el esteroide creo que podemos muy bien hacer un plan piloto en darlo en pacientes en etapa temprana y ver si nos mejora verdad eso es lo que tengo al respecto hasta el momento doctores bueno pues ahorita yo lo que podría decir es que hay la OMS abrió una página donde están llevando 26 medicamentos viejos